¿Se imaginan poder adentrarse en la mismísima edad de hierro? Pues esto es posible en el Parque Arqueológico que les vamos a mostrar. Ubicado en un entorno natural, en la localidad de Frescano, en el campo de Borja, este parque ofrece grandes hallazgos de vestigios de esta época de la prehistoria que vamos a conocer mejor gracias a esta propuesta turística que nos hace la Diputación de Zaragoza. Bienvenidos al Museo Arqueológico de Frescano. Frescano es una pequeña localidad de la comarca de Campo de Borja, pero que tiene un rico patrimonio sobre todo arqueológico. Nos encontramos en el Museo Arqueológico donde el visitante va a poder ver, a modo de introducción, una sucesión de etapas de la prehistoria. En este museo nos podemos encontrar una serie de vitrinas, que hay piezas de reproducción y también originales, piezas originales, y nos hablan un poquito del mundo de la prehistoria, concretamente de la Edad del Hierro, que es donde Frescano tiene esos yacimientos tan importantes. Una de las cosas que más les gusta a los visitantes aquí en Frescano es visitar la cabaña de la Primera Edad del Hierro de Burré. Y lo que podemos ver dentro es como introducirnos en la prehistoria, en la etapa concretamente de la Primera Edad del Hierro. Vemos un corral que está en la parte exterior donde guardarían algún tipo de animal. En la parte central sobre todo estaría el fuego y donde se reuniría la familia. Y en la parte posterior guardarían las tinajas con todo el cereal a lo largo de toda la cosecha del año. Y bueno, podemos ver pieles de animal, originales, y vasijas de cerámica, todos los cacharritos que ellos utilizarían. Y bueno, pues la verdad que es una experiencia única al poder entrar dentro de esta cabaña en el Parque Arqueológico de Frescano. Otra de las cosas que les llama mucho la atención es la manera constructiva de la cabaña de la Primera Edad del Hierro. Se ha procurado seguir las técnicas naturales de los recursos de la zona, como por ejemplo el barro, la paja para formar el adobe, incluso también el brezo de la techumbre, y un atrio en la parte de abajo de piedra campanil, que es la típica que hay en la comarca de Campo de Borja, que es una piedra muy calcárea y sería la parte fundamental de la base de los cimientos de la cabaña. Otro de los escenarios que tenemos es el espacio funerario o necrópolis, que se ha intentado buscar un claro en el bosque para hacer la recreación. De cómo sería la manera de incinerar que tenemos aquí detrás, sería una pila funeraria donde quemarían al difunto esas cenizas, las depositarían en una urna funeraria y lo enterrarían debajo de un túmulo. Es un espacio sagrado, que a la gente que lo disfruta le da tranquilidad y así conocemos también otro modo de él.